Música 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 Bueno, eh... Fiaquita Venga amigo Venga por acá Fia... Escucha la música, escucha Música Pablito Sentate Buenas noches Carlitos Cómo va viejo Es grande Para vos y todas te audite Decime la... Decime la... No importa, Emilio te está viendo No, no creo Emilio Cange, te está viendo, no sé si te está escuchando Como todo turco, no creo No, creo que no ¿Cómo estás Fiaca? Bien, gracias a Dios, bien Carlos ¿Qué personaje ha sido de San Antonio? Hoy hablaba con con Perusa Fernández y decía entre Perusa Fernández y Fiaca han logrado los pueblos en transformarse en un personaje por lo que cada uno ha hecho en su vida en definitiva que equipararon que el que tiene plata el que es conocido el que tiene un nivel cultural enorme ustedes han logrado equilibrarlo porque vos tratás todo de la misma manera y eso me parece que es el gran valor que ha tenido como persona yo no te puedo hablarte porque nos criamos juntos que te voy a hablar de estas cosas si hasta vergüenza me da a veces decirlo pero se lo digo a la gente porque en definitiva somos un medio entre este medio el canal y la gente la gente que a lo mejor no conoce lo extraordinario que ha sido por ejemplo el jugador de fútbol y que siempre pensé en preguntarte si y me echas es más y conozco tu respuesta pero para la gente sepa las enormes oportunidades que has tenido de haber sido de haber sido un jugador profesional y que despreciaste o que simplemente no tenías ganas ¿sí o no? no es cierto a partir de los 14 años ¿14 años? Pedro Sancó Pedro Sancó paró en su torino frente a casa boca arriba pero mi viejo no me dejó no me autorizó eran otras épocas ¿no? hoy los padres van a entrar a los pibes ¿viste? no ¿poca o River? ¿qué hubieras elegido? River hubieras elegido River claro ya eras hincha de River independiente no porque no para pecho no claro no no pero esa fue a los 14 años 14 después te ven en Córdoba pero recalé últimamente lo último a los 17 en viernes en Villa Congreso ¿en Villa a los 17 años? yo fuimos con Cacho Cuance claro con Ramos Costanza tuve 3 años sí creo que lo mejor de mi vida ¿por qué lo mejor de tu vida? por todo por la atención que había por todo ¿pero vos no estabas feliz jugando en talleres? sí en talleres tenías amigos eras figura sí eras chico y había gente muy grande jugando con vos Cato Rojas Cato Severino Cato tiene 80 hoy claro yo era un pibe y yo empecé a los 14 en primera cuando se lesionó el que en paz descanse fui una boceca claro de ahí ya no salí más cuando ves fútbol dirías esto ¿lo ves? no veo no veo fútbol en el 94 ni mundiales ni ningún partido ¿por qué no ves fútbol? no pero hay algo en vos que te pasó que no ves fútbol nada simplemente dije no miro más no miro más me dedico al tenis ahora Roger Federer no a Djokovic me voy Rafael Nadal no no quedate acá quedate acá Fiaka dice que no mira más fútbol y que se dedica al tenis y me nombra Djokovic me nombra me voy Nadal ah es el tenis ahora no mirás fútbol y mirás tenis pero miro sí paso a paso es en los domingos para estar más o menos podrías haber jugado en primera ¿a dónde? en Buenos Aires no sé no lo sabés pero viendo viendo los tres que había los jugadores que había pienso que sí pero al llegar a ya no sé ¿viste cómo todo el mundo juega yo pienso que sí ¿te has manejado en tu viste que a veces que dicen hay técnicos que dicen se juega como se vive no se has jugado con una tranquilidad pasmosa eres un jugador lento que llegaba siempre antes a cualquiera cosa que no era lento era justo para llegar siempre la puntita estaba y en tu vida has sido así sí sigo siendo así seguís siendo así por eso mismo jamás te ha no hubo situaciones que te apuraron en tu vida no si está cayendo el techo lo miro salgo despacio y se queda encima pero no no ¿fuiste a la escuela en la de Frocarril? sí 179 compañero ¿quién es? no me acuerdo no te acordás mirá yo tengo una foto de la escuela cuando eras chico una foto te voy a mostrar una foto cuando vos eras chico que eras a la escuela vos tenés varias fotos mía sí yo tengo muchas mirá ¿dónde estás ahí? el del medio semi corbata ahí está correcto ahí está con corbata estabas con corbata ¿y si lo llevaban con guardapolva almidonado? claro los desfiles igual te sacaban de la escuela desfilando y volvías desfilando a la escuela claro parecía que llevabas yeso pero te llevaban qué grande ahí estoy yo no sé quiénes están ayudan me adoran ahí Salas Salas Diluca Diluca y bueno ahí me perdí porque ah y la maestra la de esposa de Negrucho Mieres ah la Dora 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 claro 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 que sí sí fuiste hasta séptimo séptimo tercer año secundario y tercer año en dónde pero si industrial industrial la noche hiciste la noche sí y ahí abandonaste abandoné me mandaron a trabajar mi viejo en paz de cáncer dijo mamá en escuela a trabajar había que ayudar en la casa ¿y a dónde fuiste a trabajar? a descargar Vieira en la época de Gallo en la época de Gallo y seguiste jugando al fútbol igual sí sí siempre jugaste en talleres siempre acá sí no te cambiaste nunca 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 siempre en talleres ¿alguna vez te llegué a buscar de otro club? ahí está Viracato ahí está el ruso pero si no me equivoco yo no estoy en esa foto está escondido está escondido siempre está escondido está escondido mirá ahí está cuando jugamos con la destreza también estoy escondido claro sí no parezco si me parece la nariz porque la tengo de verdad la nariz claro Fiaquita el negro flore el negro flore el negro flore y Cato el ruso sí Patita Patita juega 5 qué equipo ¿no? que pase José Gosec claro Salsa Amigone Chazala claro Colorado Amigone el conejo claro tenés razón ahora ese otro de los equipos donde ha jugado Fiaquita ahí sí estoy entero sí ahí sí por lo menos estás ahí claro porque estás entero te dejó amigos el fútbol el séptimo amigo amigo no no mucho compañerismo sí pero amigos no amigos de la vida no luego hermano León que conocí a los ocho años claro Chifón Chifón Quique Carlito Carlito Kike claro esos han sido los grandes amigos de tu vida sí a pesar de eso porque estamos años sin vernos pero la amistad está pero claro intacta un día presenté una novia un día me presentó la señora en el casino me la fue a presentar vos sos fiaca me dice cómo sabe si mi marido tiene una foto tuya en la mesa de luca y mis hijos y niñas porque teníamos una foto de claro cuando fuimos a Córdoba con el cabezón perdón con el chino navarro no si le decís cabezón se enoja claro amigo de aquel con el sapo sapo y luca carquero carquero te acordás que nos salvó en Viedma se atajó todo al sapo no lo quería este lo insultaba no no lo ponga tenés razón te acordás cuando voló y sacó una pelota insólita sacó una pelota y nos salvó en Viedma lo quería mojar el cabezón afuera te acordás que decíamos que bárbaro el sapo querido de todas pasamos la vida pero cosas lindas hay mucha gente que te quiere vos sabés eso si que te quieren mucho hay mucha gente que te quiere que te quiere y hay gente que te respeta y hay gente que tiene un aprecio con vos muy grande gracias a Dios se me ha dado la posibilidad de poder decírtelo públicamente y además que se entere la gente además quién quién sos si ponés Miguel Ángel Suá no conocen a nadie ponés Fiaquita me parece que me va a andar mejor si no por suerte me conocen a nadie por suerte y conocen pocos no y muchos amigos que se te fueron si Claudio Canje Claudio el primero que se me vino a la mente fue Claudio él era un amigo yo estaba hablando de otro de la vida pero Claudio que Dios lo tenga en la gloria te pasa tapucha tapucha y nos juntamos siempre cuando él estaba en vida a la gruta a la gruta éramos ocho pero éramos nueve pero íbamos son cosas de la vida son cosas muy lindas ¿qué te pone triste Fiaquita? ¿qué te pone triste o qué te qué te pone triste de la vida la ida la ida de los amigos qué cosas no sabría decirte Carlito ¿tus hijos? ¿cuál es la relación con tus hijos? todo bien todo bien tengo tres hijos dos varones una nena le mando saludos a mi mujer mis nietos porque es bueno que tus hijos sepan qué clase de tipo sos y que a lo mejor apareces en los medios nunca me gustó no sé cómo hiciste hoy pero creo que es la primera vez no, vos hiciste no, yo eso sí te va a gustar un atado de Benson lo que más me pone triste en la vida es si vos no tenés cigarros en el bolsillo después lo demás pasa pasa lo demás siempre pasa esa es la vida lo demás siempre pasa aparte ya está todo hecho a esta edad está bien te preguntan tus hijos del fútbol ¿juegan ellos al fútbol? no no poco y nada tengo un nieto en Jacobache que dice que juega bien lo vi una sola vez pero los hijos míos no, ninguno no jugaron en la liga te creces y no jugaron claro sí, sí, sí te estoy hablando de la liga sí, sí no mucho no hablamos mucho de fútbol ¿con Cacho te ves con Cacho Ponce? cada tanto cada tanto yo vi hace un mes después hacía seis meses siete que no lo vi si no tengo que ir a la anónima ahí abajo de los árboles de la plaza a las diez y media de la mañana ahí se juntan todos los jubilados ahí vas yo me levanto a las doce claro vos no tenés ningún problema porque vaí al médico diciendo no puedo dormir doctor no, no, no después la siesta si me levanté ahora a la aquí era mi citarna a las veintidós a las veintiuno me levanté no estás para toda la noche entonces no, pero siempre salvo en el verano hay mucha playa bueno dejo la siesta pero si no, no pero si no, no si no, no sos de descansar parejito una anécdota una noche llegué a las veintidós a mi casa le digo me había acostado a mi la siesta pues no dormí a las veintidós me levanté me tenía que acostar de vuelta claro el cuerpo me pide cama y yo tengo que así de simple era como Alonso que bárbaro que bueno poder charlar con vos y charlar de ese de ese fútbol la decisión del ruso extraña buena aventura conejo conejo se nos van de a poco yo sé que nosotros se hemos basado todos los los meses en talleres pero vi que se iban yendo no fuiste más no voy más muchachos yo quiero seguir un poco más no, pero después me enganché de vuelta está bien porque se sigue juntando se sigue juntando recordar como hacíamos nosotros cuando íbamos a la gruta claro obviamente seguramente que sí estoy charlando bueno fíjate decímela ahora porque si no se me viene se me viene me faltan siete minutos gracias a Dios tenemos un ratito más en el cronómetro independiente Bochini el cronómetro de Bochini tengo terminó Bochini y no figuró más independiente exactamente nunca le reprochaste a tu viejo en vida de no haberte dejado ir me quedé pensando no vos sé que yo no lo sabía me agarró si como depresión no gusteado qué sé yo me hubiese gustado no sé si iba a andar o no iba a andar y le agarré el alcohol por tres meses a esa edad a los 15 lo agarré pero como un acto de rebeldía sí no me di cuenta que no tampoco era la la vía no claro no era la solución el alcohol es que hace 45 años y decime y ahí se te complicó con la familia me imagino con el tema del alcohol no no lo veía de unos amigos que me decían vos hiciste esto vos hiciste aquello y eran cosas que yo no hacía habitualmente no me decían bailaste con fulano yo no bailaba yo no conozco el baile doble personalidad dije no 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 iba a parecer a Diana Sónica o mi hermano Luis Suárez en su juventud claro claro no aparte le conocés la historia a toda la gente acá sí a todos lo conocés como te conocemos también hay mucha gente que que obviamente yo sigo insistiendo que Fiaquita pudo haber sido un jugador extraordinario en primera división yo no tengo dudas que hubiera porque el mismo rendimiento que tuviste acá lo tuviste en Villa lo tuviste a nivel nacional con el equipo de cuando fuimos a Córdoba después estuvimos en Bahía que tuvo Emilio claro Emilio claro yo estaba en Villa todavía claro este y que indudablemente formó parte de que esa parecía ser era el destino tuyo la gente dice Fiaquita y asocia al fútbol sí me cuentan ahora no sabía lo del tenis la verdad no sabía el que miras tenis todo el día el domingo ya arranca el de Australia ahí estoy te cuento una vuelta jugaron Fede y Nadal sí cinco horas y media seis sí más o menos sí lo miré al otro día vi la repetición de vuelta hasta mates y cigarrillos mirando el tenis ¿por qué te da la locura el tenis? pero son dos ¿qué tiene que ser dos? por ahí a mi lado este sí no sé yo jugué tanto en el fútbol pero te vas a quedar como loco así una cosa de loco y bueno bueno y entonces seguís el tenis en serio ¿sí? sí ¿pero hace cuánto te agarró esta locura el tenis? cinco años ¿cuánto? cinco años cinco años y antes mirabas algunos partidos no empecé a mirar cuando se retiró a Gassi y empezó a subir Fede claro un fenómeno el número uno Fede sí 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 lejos lejos sí en la historia que me parece que en la historia va a quedar como como el número uno no sé que Djokovic que más joven puede hacer algo más pero me parece que no creo que Fede no mirá vos pero te llamó Fede acá hago la no ¿la qué? y no jugás no después mirá abajo cuando estaban los pesos pesados ahí también iba yo ah también ibas ibas allá campeones provincial cuando venían de equipo de todo el país que hacían en los argentinos claro en los argentinos sí qué loco este viejo era buena pero por matitas sí y la proyección de básquetbol más importante que ha tenido San Antonio y porque estaba en San Antonio estaba en Roca estaría afuera se hubiera ido afuera creo yo loco iglesia ¿te acuerdas? ¿eh? loco iglesia claro Carlos Ismael llegaba las manos por acá sí los veo así sí claro claro que me acuerdo Fiaquita ¿qué hiciste? ¿qué no hiciste que te hubiera gustado hacer? nada creo todo lo que me gustó hacer lo hice creo que nada creo ¿y de tus hijos? ¿quién? verlos felices ese es tu anhelo verlos felices son felices son felices sí gracias a Dios sí ¿y sos buen abuelo? bueno sé que ser buen abuelo pero no no los hijos que los críen ellos pero digo no vale no los hijos que los padres claro nosotros ya criamos un montón ya un montón tres tres claro llegó la hora de descansar pero vos viviste descansando igual de todas maneras sí no nada más vale me estás pegando una puñalada loquito es cierto ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia si fuiste? no iglesia católica no cuando estaba en Jacoba iba a la evangelia ¿y? ¿te hacía bien? sí muy bien muy bien qué bueno sí, sí ¿y dejaste de ir acá? sí cuando vine para acá sí cuando Mene cerró el ferrocarril que me vine y me jubilé en el puerto claro el 94 el 93 lo echó Mene claro quedó todo el ferrocarril ¿te hubiera gustado seguir trabajando o no? o en estar en actividad o no? no está bien que te hayas jubilado sí sí, sí ¿por qué viniste? ¿a dónde? acá qué pregunta está vos y está aquel ¿lo puede nombrarnos? sí ¿cómo no? toda la vida con vos claro yo lo conozco con la chiquitita por eso porque no habitualmente creo que algunos periodistas de acá de la zona deportivos fundamentalmente habrán querido hablar alguna vez con vos sí a Gabriel Martínez el galo que le hicieron en viernes galo, sí jamás me pudo agarrar me acuerdo que estaba jugando regional en el 80 para el ciclón de Patagones me venía en taxi a Viedma a Patagones de Viedma cuando así Poletti lo dejaba afuera siempre y llegaba siempre un minuto tarde para que él no me agarrara porque ya se iba a la cancha claro es más llegaba y me hacían firmar suplente porque el equipo estaba en la cancha no diga que hacías eso pero le iba mal a Carlos Fragosa por ejemplo si entraba al lugar mío a los cinco minutos lo sacaban claro la meta era que yo firmara pero yo por dispararla a él no, yo odiaba no, más la primera vez yo estoy ¿sabés qué valor tiene para mí que vos hayas venido? no, no, no para mí es un un honor es un placer no, no sé para mí también que hayas venido a este programa que llame Yo Soy de Acá y que podamos recordar o conocerte un poco más no, no yo la gente conocerte un poco más o que diga llamen Emilio esto es Emilio es Claudio es el Ruso es Caburito es este no sé nombraría tanta gente del fútbol tantos buenos jugadores que viven en esos tiempos no te alcanzan los dedos Carburito Cacho claro independiente con el Chueco todos los equipos tenían todos los equipos tenían grandes figuras todos los equipos tenían mínimo ahora no hay liga no hay equipos oficiales no, he ido a ver yo pero por lo que me cuentan no hay fútbol no hay fútbol no hay fútbol es todo físico choque no hay fútbol antes se jugaba va cómo no no mucho pero se jugaba pero no se jugaba se jugaba en serio se jugaba en serio cómo no Fijita gracias por haber venido amigo no me has ablandado el corazón hoy gracias a vos Carlitos a Jotita no porque lo vi recién claro pero lo veo todos los días pero seguro a ver todos los días que sea un buen año amigo gracias igualmente para vos Carlitos para todos los chicos que están acá porque para todos los sanantoñenses porque además sos un emblema de esta de esta historia un placer a mí gracias Carlitos aprovecho de mandarle un saludo bueno a mi esposa a mis hijos mis nietos mi madre dijo mis hermanos que papita está mirando y claro mi hermano Cato mi hermana claro que sí toda familia para todos ellos la familia son dos familias la de sangre y la nuestra claro y quiero decir además que supongo que para la familia para la esposa para la familia los íntimos de FIACA en estas épocas de sociedades tan encrispadas FIACA sigue manteniendo esa imagen de buen tipo de tipo querible en el pueblo que lo transformó no solamente por lo que hizo en el fútbol sino por lo que hizo en la vida siempre una sonrisa un abrazo jamás una agachada un tipo derecho y yo quiero públicamente ante la televisión que sus hijos además se sientan felices y su esposa nos encontramos el viernes que viene chau gracias y Gracias por ver el video.